Bueno, el resultado es algo preocupante, ¿no? Porque en la reunión del pasado 15 del Comité Ejecutivo del SIN nos encontramos con la noticia de que el gobierno había actualizado, reforzado el presupuesto para gastos de funcionamiento del 270% de la Universidad de Buenos Aires y para la misma casa de estudio en un 300% para lo que hace el funcionamiento de los hospitales. Y realmente fueron diferentes expresiones de los distintos rectores, rectoras, porque, bueno, es algo por lo que venimos bregando todo un sistema universitario. Es decir, sabemos y lo hemos manifestado, lo hemos expresado, lo hemos gestionado ante las autoridades de la cartera educativa en la necesidad de actualizar, de fortalecer el presupuesto reconducido con el que nos venimos manejando desde el comienzo de este año. Y encontrarnos con este sesgo, este atender una única universidad en todo el sistema universitario nacional, bueno, es claramente inaceptable. Porque, insisto, o sea, estamos todo un sistema y los estudiantes están a lo largo y a lo ancho de todo un país. Es decir, como expresa el propio documento que sacamos de manera unánime el propio día 15, no hay estudiantes de primera ni estudiantes de segunda. No hay universidades de primera ni universidades de segunda. Y eso se consolidó y se vio en la propia marcha del día 23, en donde 70 ciudades expresaron ese acompañamiento, ese respaldo social a todo un sistema público nacional. Y que hoy nos encontremos respaldando el reclamo a una única universidad. Y, bueno, como digo, es preocupante. Y sacamos ese documento en pos de que, bueno, el gobierno reflexione al respecto y que no sea una cuestión discrecional de decir, bueno, sálvese quien pueda, sino que podamos realmente atender las necesidades de todas las instituciones de educación pública de la República Argentina. ¿Rectora cree que hay una estrategia para dividir al sistema universitario con esta medida que solamente atiende las necesidades de parte de las necesidades de la UBA? Más allá de las estrategias o intenciones que puede tener el gobierno, que sinceramente por ahí no las comprendo, me cuesta entenderlas, me cuesta interpretarlas racionalmente, genuinamente, sobre la base de un análisis democrático puro. Lo que se discutió en el 15 es que este tipo de decisiones claramente impactan en fragmentar un sistema, en dividirnos. Por eso fue como muy contundente la decisión del conjunto de seguir juntos, valga la redundancia, de seguir bregando y no solamente circunscripto a lo que son gastos de funcionamiento, como bien lo expresa el documento y como bien lo decía el documento que dimos lectura en la marcha del 23, a lo que es gasto de funcionamiento se suma el genuino reclamo de las actualizaciones salariales de los trabajadores docentes, no docentes, las inversiones necesarias en ciencia, tecnología, actividades extensionistas, las becas estudiantiles, los programas de obra, infraestructura que hoy tenemos todo paralizado y que de alguna manera convergen en que la universidad pueda cumplir su función. Yo creo que lo que tenemos que marcar y tenemos que defender, porque es la única manera en que vamos a sostener el concepto de equidad para todos los estudiantes de las universidades públicas nacionales, es que tiene que haber una respuesta para todas las casas de estudio, grandes, chicas, intermedias de Buenos Aires, del sur, del norte, del este, del oeste, o sea, insisto con ese concepto y que la sociedad acompañe ese reclamo. Estamos como en sesión permanente, en contacto permanente, el comité ejecutivo y por supuesto todo el consejo interuniversitario que nuclea todas las universidades del país, en pos de estar expectantes de a ver cómo responde el gobierno en relación a este acontecimiento. Y bueno, en esto de estar en sesión permanente es ver en los próximos días, en función a lo que acontezca, cómo vamos a actuar y qué otras medidas podemos llegar a tomar desde el conjunto de universidades. También se discutió mucho el pasado 15 en las diferentes vías, porque uno cuando ve la significancia que tuvo la marcha del 23, entendería o entendemos que tendría que ser más que suficiente para que realmente se entienda que es una política pública que independientemente del gobierno que esté de turno, no debería estar en tela de duda o condicionada en su funcionamiento. Bueno, claramente hasta el día de hoy eso parece insuficiente, entonces uno se plantea y de ahí estuvo el debate, o sea, ¿cómo seguimos? Porque en realidad podemos marchar, podemos comunicar, podemos sacar documentos, podemos pedir reuniones, pero ¿hasta dónde las medidas marcan la contundencia suficiente para esa respuesta? Y ahí es donde por eso hablo de la cesión permanente. Algunos planteaban del hecho de llegar a instancias judiciales en el reclamo, en pos de lo que establece la propia Constitución Nacional, otros en volver a de alguna manera consolidar otro tipo de movilizaciones regionales o nacionales en este mismo sentido, pero lo cierto es que no llegamos a definir una medida concreta porque creemos que debe primar la racionalidad, o sea, seguimos convencidos que tenemos que actuar con transparencia absoluta, como de hecho lo viene haciendo todo un sistema, y por otro lado con lo genuino del reclamo, o sea, con eso de que cuesta pensar en una medida extrema con algo que es tan visible que no debería tener ningún tipo de cuestionamiento, entonces queremos apuntalar y seguir bregando, al menos en este tiempo corto en que nos escuchemos mutuamente. Pinta de unitarismo esta medida, en medida me centro en la universidad que está en Buenos Aires y la más grande. Los que tenemos un largo recorrido y sobre todo focalizado en lo que es la educación, defender un modelo unitario sería un retroceso absoluto, sería tener que redefinir el concepto de inclusión, porque en un país como el nuestro, con la superficie que tenemos, con las distancias que tenemos, con las desigualdades sociales que tenemos, ¿cómo llegamos a todos con un modelo unitario? Entonces, bueno, creo que eso tiene también un cimiento muy fuerte desde la concepción del federalismo en todas sus dimensiones, para justamente poder sostener lo que es la equidad, lo que es la igualdad, lo que es la inclusión, lo que es la oportunidad, porque si se nos quiebra ese modelo, claramente va a impactar en eso que defendemos sin condicionamientos. Rectora, ¿cuál es la situación hoy de nuestra universidad en términos presupuestarios? Bueno, la situación lo venimos de alguna manera mostrando día a día, sigue siendo muy compleja, porque obviamente el 70% que nos llegó con el funcionamiento en marzo es claramente insuficiente. Yo a veces para que la comunidad comprenda, para poner una variable comparativa, o sea, si hoy lo lleváramos a pensar con un ejemplo, ¿para qué alcanza? Bueno, en un mes alcanza para el servicio de energía y el servicio de limpieza, para tener una dimensión de lo que significó ese 70% adicional en funcionamiento. Entonces, bueno, tener que distribuir ese pequeño agregado resulta, además de insuficiente, muy complejo, porque todo es prioritario de alguna manera. Entonces, quienes estamos al frente de las gestiones, tenemos que velar por la mayor ingeniería a los fines de poder distribuir con la mayor equidad, es muy complicado, es angustiante, porque uno no quisiera de ninguna manera desestimar ningún pedido, ningún reclamo, pero como hay un fuerte convencimiento de que la universidad tiene que continuar abierta, que las familias han confiado en nosotros, los estudiantes están acá adentro, Entonces, bueno, aún en estas peores crisis, seguimos tirando para adelante y seguimos poniéndole la fuerza para que podamos seguir andando, como quien dice.